FUERZA BRUTA Fuerza Bruta es una compañía teatral argentina que se caracteriza por un estilo experimental, la innovación estética y el despliegue escénico en grandes dimensiones. Es una experiencia de teatro dinámico que pretende abrumar los sentidos, libre de los límites del lenguaje hablado y de los códigos del teatro convencional, es un lugar donde los mundos chocan y la realidad pasa a un segundo plano. A la hora señalada, el público está inmerso en un espectáculo de 360 grados que ofrece efectos visuales alucinantes, solo a centímetros por encima suya. FUERZA BRUTA FUERZA BRUTA en 2015 celebró sus 10 años de trayectoria, visitó 50 ciudades en 3 continentes, tuvo más de 3 millones de espectadores y más de 5.000 funciones. Se presenta en Landia Centro de Espectáculos para ofrecer 10 únicas funciones del 6 al 11 de diciembre. La preventa exclusiva para tarjetas del Escotea Bank se extenderá hasta el 14 de octubre. Luego se liberará la venta general al público a precios que van desde 945 hasta 1.350 pesos.